Con ocho equipos inició torneo de microfútbol Barrio Aguas Claras, el cual ya es una tradición en este escenario deportivo. Le dimos inicio al digésimo segundo torneo del Barrio Aguas Clara, quiero aprovechar de una vez para dar el renacimiento a la acción comunal por este permiso. Tenemos ocho equipos, ocho, ocho equipos donde la cual se van a jugar la clasificación a la segunda fase. Con estos equipos se juega un todos contra todos, clasificando al mejor de inmediato a la semifinal. Primero va directamente a semifinal, a semifinal es el premio que se da por ser el primero del grupo. Del dos al sexto se jugará una ronda de muerte para coger tres, para ser los cuatro semifinalistas y el último queda listo, eliminado. La organización busca con este torneo mantener vivo el deporte de la barriada que es el microfútbol. Eso se le da a entender a la comunidad en general que el microfútbol sigue vivo en Barrancadormes, es un deporte que le ha dado muchos premios a esta ciudad y que día a día sigue saliendo semillero. Hay equipos que tenemos muchachos muy jóvenes de buena calidad que se están dando a conocer para que los equipos tradicionales, como se puede decir, sean llamados a representarlos. Desde ayer inició la segunda fecha del torneo donde se destacan varios equipos. Hay equipos que son tradicionales y aquí en la ciudad, como All Star, como Global, como La Mafia. Tenemos unos equipos que recuperamos de los barrios de la Comuna 3, como el Combo El Zapato, como el Combo España. Son equipos que por lo normal, jugadas nada más en ese sector, están saliendo hoy en día a los torneos que estamos realizando la comisión arbitral. La final del torneo la tienen prevista para el mes de mayo.